Saludos a través de ESPN, saludos a Rafa Puente, a Héctor Huerta y a Paco Goyleanda. Buenas tardes. La nota es que tanto Enrique Triverio como Pablo Guirard han sido sostenidos un año por adhesión a los árbitros Flores y Hernández respectivamente. Acaba de salir el comunicado, está calentito, de la apelación de los árbitros y lo que dijeron los señores respecto a eso. Un año de suspensión a ambos jugadores. O sea, de 9 y 10 partidos lo cambiaron a un año completito. ¿Quién les paga el sueldo a esos jugadores? ¿Quién se hace cargo de esos jugadores? ¿Qué hará Toluca con Tiberio? ¿Qué hará Cristante que dijo, bueno, lo es Amuesa, ya quedó apartado? ¿Qué hará el técnico La Volpe de la América? Un año suspendidos, por lo tanto, hay que pagarles. Y el recurso de apelaciones dice, una vez analizados los documentos y pruebas aportadas, la comisión de apelaciones ha determinado revocar las sanciones impuestas por la comisión disciplinaria en fecha del viernes, 10 de marzo de 2017, respecto a los jugadores Enrique Triverio de Toluca y Pablo Guilar de la América. En su lugar, ha determinado sancionar a los jugadores Triverio y Aguilar de Toluca y de la América, con un año de suspensión y una vuelta de 450 salarios mínimos, por haber infringido el artículo 18, inciso N, del reglamento de sanciones. Es la comunicación. Ahora, yo quiero saber quién es, quién forma esta comisión de apelaciones. Lo forma el licenciado Mora, que es el abogado particular de Edición María, su abogado personal. Lo forma Juan Manuel Borbolla, Jesús Eparillo Martínez, el señor Medina, son cinco, uno más que van a faltar. Son cinco que de memoria. ¿León Manuel Borbina, no? Creo que no, León. No, él está en la comisión disciplinaria. Bueno, en teoría deberían ser siete miembros. Pero en la comisión disciplinaria estaban también, de alguna forma, la asesoría de Juan Manuel Borbolla. Moya y Martínez están en las dos. Y Manolo Herrero estaba, ¿no? También. Manolo Herrero, no sé. Ya, ya se fue. Ya no está. O sea, no está. Ahorita te lo digo. Yo preguntaba por qué es la comisión de apelaciones. Ahorita te los digo en un segundo. Yo veo, José Ramón, muchas... Es la presión de los árbitros. Sí. No, es un poder, es un poder sobre otro poder. Ahora se montaron en el poder los árbitros y son los que mayor poder tienen. También creo que es la gota que derramó el vaso. También. Se van acumulando. Yo veo aquí muchas aristas. Primero, antecedentes. Antecedentes de cómo podemos acomodar o cómo acomodan el reglamento dependiendo de las presiones, de las llamadas, de qué nos conviene y qué no nos conviene, ¿no? Por ejemplo, cuando arrojan una botella en el Estadio Morelos, le arrojan una botella a Zambuesa, no le pegan y es un aviso de veto. Es increíble. Tendría que haberse vetado ese estadio. Lo mismo, José Ramón, en el caso de la bronca de Veracruz contra Tigres, en el Luis Pirata Fuente, es un veto irrisorio de un partido. Un partido. Cuando tenía que haberse manifestado de otra manera una sanción, para mí, enérgica, ejemplar, y por lo menos tres. Porque además, así se ha estipulado el reglamento. Yo no sé si el reglamento viene en ruso, chino, en español, no se entiende, no se entiende y ya después dices, ah, perdón, no, es que aquí dice un año, ah, no, perdón, aquí dice veto, ¿no? O sea, es increíble cómo el reglamento lo acomodamos, es maleable, ¿no? Es blandengue el reglamento, las leyes no se respetan. Y, en consecuencia, viene todo este tipo de polémica que no tendría por qué existir. Y rápidamente, la parte directiva, Rafa, don Valentín Diez, ¿qué pensará que dos futbolistas de su equipo en el centenario, cuando están peleando por todo? En una semana. En una semana van a ser suspendidos por temas, básicamente, de indisciplina. Sí. ¿No? Lo de Zambuesa es un tema de indisciplina. Además, ya ha sabido. Por supuesto. Ya ha sabido. Un jugador indisciplinado que en la cancha agrede a otro compañero, ¿no? O en un rival, compañero de producción, lo lastima, y entonces, en consecuencia, es suspendido. Y lo de Triverio, ¿sí? Sanciones más, sanciones menos, si es exagerado o no, son suspendidos. ¿Qué pensará don Valentín Diez en el tema de la América? Los antecedentes con Nacho Ambriz, que deja el puesto para mí, sobre todo por temas de indisciplina, ¿sí? No se ha resuelto. Y ahora, otro futbolista es suspendido un año. ¿Qué pensarán los directivos? No, de acuerdo, Paco. Pero te voy a decir, y coincido en todo lo que expusiste, pero viene de mucho tiempo atrás. De acuerdo. Y a mí me parece que México, o sea, en México, en el fútbol mexicano, han tenido la oportunidad de corregir las cosas sin estar esperando que se presente la catástrofe. De acuerdo. El problema que se derivó en aquella oportunidad en el estadio de Morelia, que tenía que haber sido suspendido, que no se suspendió. Pero faltaba ocho días para un mundial de fútbol. Sí, José Ramón, pero si ahí aplicas y a partir de eso modificas el reglamento, le das la autonomía que le corresponde a las comisiones disciplinaria y de arbitraje. Te evitas de las famosas sesiones estas de vamos a investigar y ahora vamos a saltar. Sigo pensando que el castigo para ambos jugadores que infringieron en un error más grave, más severo, el de Aguilar, que el de Triverio, pero me parece francamente exageradísimo. Y aparte que la presión de los árbitros fue la que pudo con esto. No la conciencia de los directivos como para hacer un reglamento. Se lo podrían haber evitado si el viernes deciden castigar más a Aguilar, mantener a Triverio con el castigo. Para los árbitros dicen, bueno, Aguilar sí intentó golpear, golpeó al árbitro Triverio, lo jaloneó. Estamos de acuerdo con el castigo. Uno de dos. Sí, pero perdón. No, lo mejor no se va a la huelga. Lo que quiere decir es que los dueños de clubes ahorita, los miembros de la federación tienen que considerar un aspecto. Bueno, una cosa es que un gremio se ha unido, qué bueno que se ha unido, y otra cosa es que tenga este poder. No. El poder de decidir traigan a Codesal. El poder de decidir corran a Codesal, los mismos. Y ahora el poder de decir, si no los castigan un año, yo ya no pito. Ese es un poder. Y te paran en el torneo. Infinito. Que no saben qué daño puede causar. Pero Héctor. Bueno, hasta donde lo permitan los dueños. A ver, hasta donde lo permitan. Bueno, el poder que sí se ha reflejado en otros momentos, afortunadamente con sentido común, aquellos de España, de que se les debía a clubes de segunda división, y la unión de los jugadores. Y en Argentina, que en Argentina ponen en predicamento todo. Ojalá que fuera también así la unión de los jugadores igual, para tener esa unión. Tendrían más peso que los árbitros. Empezando por el reglamento. ¿Está mal redactado el reglamento? ¿Está incompleto el reglamento? Yo creo que está incompleto. ¿O por qué, José Ramón? Y tiene lagunas el reglamento. De ocho partidos, que le dieron a Aguilar, te vas a un año. ¿Cómo es posible que de ocho partidos te vayas a un año? ¿Por qué le diste ocho partidos? ¿Y por qué le das un año? ¿Qué pasa con el reglamento? Hay tantas lagunas. No. Como para que no entendamos... Ocho partidos, Paco, fue el arreglo al Quilgar. Bueno, no, no. Es que a eso voy. Fue negociado. Fue negociado. A eso voy. Fue negociado. A ver, si tú haces un reglamento... ¿Entonces no hay autonomía de la comisión? No, no. El tema es... No, no, no. El reglamento, primero, tiene que ser específico. Muy bien redactado. Tiene que ser amplio. Bien aplicado. Tiene que abarcar todo. Y después bien aplicado. Y después bien aplicado. Y bien aplicado. Y tajante. Por supuesto, Rafa. Entonces aquí es... A ver, le doy seis. Si nadie dice nada, ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Si alguien se queja, pues le doy siete. Si se quejan mucho, le doy ocho. Esto no es un problema. Ay, se quejan más y me paran la liga, le doy el año. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿De dónde viene el origen? Para mí, el reglamento, ¿sabes qué? Es en verdad... Es de risa. Es de risa. Tenía que cambiar ciertos artículos. Y yo estoy de acuerdo que los hábitos tienen respeto. Saben que se respete. Ahora, que los hábitos sean también. Respetosos con el jugador. Mejoren futbolísticamente. Y desde el punto de vista arbitral. Para que el fútbol sea mucho mejor. Se prepare mejor. Y haya una renovación de árbitros y de cabecillas del arbitraje. No sé si estén de acuerdo con nosotros. Esta crisis no empezó esta semana, sino que tiene tres semanas ya agudizada, Rafa. Agudizada. ¿Cuándo fue? Cuando el señor Bonilla sale y dice, nos rebasó la situación en Veracruz. No cumplimos los protocolos. No previmos este asunto de la seguridad. Este problema que se provocó en la cancha y en la tribuna. Nos rebasó, tal, tal, tal. Pero luego las sanciones... Desde el jalón de pelos a la competencia. Sí, sí, sí. Por eso. Eso es una... Es algo que al hombre clave del arbitraje lleguen y lo levantan. Sí, eso sí. Pero luego castigan a Tuca dos partidos porque se jaloneó con un policía. Cuando eso compete más a la autoridad de Boca del Río que a la federación. Porque declaró, Héctor... Y el público uno. Pero se declaró que ya era la porra de Veracruz allá a Monterrey. Que hiciste... Que hicieron la amenaza. Exactamente. Ahora, ¿sabes por qué lo hacen, Héctor? Por los antecedentes. Pero luego... Acuérdate, lo mismo pasó con los de Atlas en el Estadio Jalisco. Lo mismo. Pero hay un detenido. Si podían haber calificado, porque hay un antecedente y es de Zambuesa, acuérdate, cuando un tope a un árbitro y le dieron cinco partidos y los cumplió con partidos amistosos. Desapareció el árbitro y se mantuvo Zambuesa. Lo de Britos. Lo de Britos. Lo de Britos. Lo de Guiñac. Lo de Guiñac. Que también han dado sus topecitos también. Entonces... Y si no hay topecitos o topezotes. De acuerdo, a menos de que tengas perfectamente tipificado en el reglamento la diferencia de lesión a lesión o de agresión a agresión. De acuerdo, Rafa. Ahora, el tema del Estadio Morelos. Un botellazo. No recuerdo. Un botellazo a un jugador. No le pega. Entonces, como es intento de agresión, aviso de Beto. Eso es ridículo. ¿Qué botellazo? Eso es Beto de inmediato. De inmediato, José Ramón. ¿Por qué no se vetó al Estadio Morelos? Porque no se vetó al Estadio Morelos. La siguiente es un garrafón. La siguiente es un garrafón. Con todo el agua. ¿No te fue el partido de América en la Sudamericana? Cuando aventaron una carretilla. Libertadores. Una carretilla. Libertadores. O América Saquetano. O América Saquetano. Ese Saquetano. Una carretilla. José Ramón, en el Estadio de Puebla. Recién remodelado. Lo empezaron a quemar. Le arrojan, le arrojan una butaca al árbitro asistente. Sí. Y no le pegan. Y después sacan. Y no lo vetan. No lo vetan. Y no lo vetan. ¿Por qué no lo vas a vetar? En el Estadio de Pachuca, ¿te acuerdas? Un Pachuca Pumas. Ojalá que acabaran de embutacar el Estadio. Y la porra de Pumas arrancó el 60% de las cosas. ¿Sabes qué tendría que ser el mensaje, digamos, ejemplarizante de esto? O sea, la lección, la moraleja. No violencia. Cero tolerancia, José Ramón. Cero violencia. Y fuera barra. Si vuelven en las siguientes jornadas a castigar de acuerdo a los compadres, a los amigos, a los cuates, a este sí, este no, ya valió otra vez. Ahora, lo que sí queda exhibido es la ineptitud de los directivos. Quedan exhibidos totalmente el día de hoy. ¿Se puede enojar o no enojar? Los árbitros pasaron por encima de ellos como un huracán. Sí, pero para ser respetado tienes que respetar. Y decía algo Rafa, a mí también me pasó. Muchas veces faltas de respeto de árbitros, provocaciones, groserías. Pero como es tu palabra contra la mía, ahí lo dejas. Y muchas veces tu propio presidente, el propio dueño de tu equipo te dice, no pasa nada, déjala ahí porque nos vamos a echar encima. No, hoy yo esperaría que a partir de hoy realmente vayas a las últimas consecuencias. El señor, el árbitro me provocó, me insultó. Investigación, careo y llegué a las últimas consecuencias para que los árbitros también sean sancionados. Claro, claro también. De la misma manera en que se sancionó a los futbolistas. Bueno, en un ratito más vamos a tener una conferencia que van a dar en la, ¿dónde? ¿En la federación? Con Decio de María la van a dar, me parece. Entonces, estaremos listos para intervenir. Mientras tanto, Miroslava nos dará una sonrisa en el programa. Hola, ¿qué tal? José Ramón, te saludo con muchísimo gusto y al resto de los integrantes de la mesa de los capitanes también. Excelente inicio de semana y yo los invito a que voten nuestra encuesta del día en arroba y espía en capitanes con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero fin del paro de árbitros en la Liga MX? Para mejorar la liga, para cambiar directivos o para hacerse respetar. Voten más adelante yo regreso con esta encuesta y los invito a que no le cambien porque esto se va a poner muy bueno. Quédese con nosotros aquí en Los Capitanes. ¡Gracias!